Evangelio de hoy Primera lectura Lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes Con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras Con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra Hago un pacto con vosotros El diluvio no volverá a destruir la vida Ni habrá otro diluvio que devaste la tierra Y Dios añadió Esta es la señal del pacto que hago con vosotros Y con todo lo que vive con vosotros Para todas las edades Pondré mi arco en el cielo Como señal de mi pacto con la tierra Cuando traiga nubes sobre la tierra Aparecerá en las nubes el arco Y recordaré mi pacto con vosotros Y con todos los animales El diluvio no volverá a destruir los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enseñame porque tú eres mi Dios y Salvador Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad Señor Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Cristo murió por los pecados una vez para siempre El inocente por los culpables Para conduciros a Dios Como era hombre lo mataron Pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida Con este espíritu fue a proclamar su mensaje A los espíritus encarcelados Que en un tiempo habían sido rebeldes Cuando la paciencia de Dios Aguardaba en tiempos de Noé Mientras se construía el arca En la que unos pocos Ocho personas Se salvaron cruzando las aguas Aquello fue un símbolo del bautismo Que actualmente os salva Que no consiste en limpiar una suciedad corporal Sino en impetrar de Dios Una conciencia pura Por la resurrección de Jesucristo Que llegó al cielo Se le sometieron ángeles Autoridades y poderes Y está a la derecha de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo El espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto cuarenta días Dejándose tentar por Satanás Vivía entre alimañas y los ángeles le servían Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Está cerca el reino de Dios Convertíos y créete en el Evangelio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un saludo en el Señor en esta nueva jornada La tentación de Jesús Conviértete y cree en el Evangelio Con el rito de la ceniza empezamos en la iglesia El camino cuaresmal hacia la Pascua Es un gesto simbólico que expresa que el hombre sin Dios Es pura ceniza Vivir el desierto La experiencia del desierto es una de las cosas más propias de la cuaresma Un símbolo grandioso que nos habla de desapego, de austeridad, de soledad, de lucha, de tentación Hay muchas clases de desiertos Los desiertos geográficos que los conocemos Los desiertos sociales, humanos, espirituales Todos nos hablan de marginación y dureza De dificultad y de lucha Pero también de fe y de esperanza De oración y compromiso Y es buena noticia que Jesús fuera al desierto Quiere decir que estas experiencias Están redimidas y pueden ser redentoras O sea, liberadoras Las tentaciones La tentación es para Marcos Una parte de la misión profética de Jesús Desde el bautismo Jesús, como el llamado No pertenece a sí mismo Sino al espíritu que le conduce Que lo lleva al desierto para ser tentado Primero, como Adán y Eva en el paraíso Que se dejaron convencer por el tentador Y prefirieron seguir los malos consejos Y obedecer la voz de otro Dios Segundo, para convertir la piedra en pan Tanta hambre Tanta necesidad Tanta miseria humana Y Jesús nos enseña Que todo eso se supera creyendo en Dios El tercero Para adorar al que tiene poder No se puede servir a dos señores A Dios y al dinero Y San Pablo nos enseña Que toda rodilla Debe ser doblada en el cielo y en la tierra Al nombre de Jesús Y cuarto Para tentar al Señor Dios Poniendo a prueba su palabra Aquí vale la pena mencionar Aquel refrán Católico, ignorante Seguro, protestante Si hasta el tentador Conoce las sagradas escrituras ¿Cómo es posible que los hijos de Dios No nos esforcemos en conocerlas? Hace algunos días El miércoles de ceniza Todavía con algunas serpentinas Enredadas Después de haber celebrado un carnaval Este año un poco más riguroso Que otros años Podemos pensar y traer a la memoria Como la joven El joven Inclinó la cabeza Este miércoles de ceniza Ante el sacerdote Aquel que pudo asistir a misa Le puso una pizca de ceniza Y le amonestó con estas palabras Acuérdate que eres polvo Y al polvo volverás Estas imágenes Pues calan también En la mente De cada uno de nosotros Que después de pasar Estos días de carnaval Y lo demás Hay muchas personas Incluso jóvenes Que tienen esa delicadeza De recordar Que están entrando En un tiempo especial El evangelio comienza Con la cuarentena de Jesús En el desierto Hacia donde el espíritu Le empuja Al final de la cuaresma Jesús llevará la cruz No por iniciativa propia Sino por obediencia al padre La obra salvífica Supone desde el principio Hasta el final Un impulso desde afuera Y una respuesta interior Jesús vive también Su cuarentena Tal como lo hemos vivido Nosotros el año pasado Y este año La seguimos viviendo Jesús lo ha vivido De una manera diferente Entre alimañas Trampas del diablo Y los ángeles también Que le atendieron Jesús ha podido ver Cuál es esta diferencia Para nuestra Reflexión personal Sería bueno En este primer domingo De cuaresma Buscar cuál es El desierto Que tenemos nosotros Sería bueno Encontrar en uno mismo Qué momento Yo estoy a solas Con Jesús Como lo fue ya Para Moisés Para Elías Qué clase de desierto Jesús lo ha vivido De una manera Diferente Cómo lo estoy viviendo Yo Qué clase de desierto Estoy pasando Será que yo necesito Realmente una Cuarentena Espiritual Una cuarentena A solas Con Dios Para un Dios Señor Jesús A veces yo también Estoy atravesando El desierto De mi vida Dame la gracia De la oración Y del encuentro Contigo Para volver Por el camino Del bien Si te gustó Nuestra reflexión Dale un like Y comparte Haz que otros hogares Se llenen De la palabra De Dios Jesucristo Joven 3.0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!